Ya estoy acá en el Centro Histórico de Ciudad de México, en Avenida Madero. Esta es zona comercial y están bastante bien preservados los edificios históricos. Bueno, y acá estoy en la Catedral Metropolitana de México. La primera piedra se puso en el 1571. Finalmente, en 1813, ya se acabó de construir la catedral. Voy a tomar una visita guiada hacia el campanario, así que vamos a mostrar. Bueno, después de subir una larga escalera, aquí estamos llegando al campanario. Ya, con el ruido no escuché mucho la explicación. Vamos como a la bóveda. Muy linda, preciosa. Bueno, acaba de terminar el sonido de las campanas. Se siente una energía muy bonita en este lugar. Además que las campanas en distintas culturas siempre se asocian a la purificación, las buenas energías. Así que esto es recomendable. Y pueden ver una vista maravillosa del Centro Histórico de la Ciudad. Finalizó el recorrido por el campanario. Háganlo si vienen. Y los que viven acá también. Y esta es la zona arqueológica y el Museo del Templo Mayor. Dice acá respecto a esto que en este lugar se preserva la evidencia del edificio más importante de la Ciudad de México. Era el centro de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Y eso es lo que vamos a visitar. Y un poquito de historia. El 21 de febrero de 1978, algunos trabajadores de la Compañía de Luz estaban haciendo excavaciones para colocar cableado eléctrico. Uno de los trabajadores golpeó una piedra circular con relieves y ahí notificó al Departamento de Arqueología quien empezó la investigación y las excavaciones. ¡Gracias! Bueno, un dato, si vienen traten de venir un día domingo porque es gratis. Hoy día es domingo y no pagué. Así que estoy muy feliz. Y aquí estamos en el Museo del Templo Mayor. Ahora estoy en el Palacio Nacional. Acá dicen que se encuentran murales de Diego Rivera, el homenaje a Benito Juárez. Y otras cosas más que vamos a descubrir. Voy subiendo las escaleras, acercándome a donde empieza el recinto de homenaje a Benito Juárez. Bueno, estos salones hablan de la independencia mexicana y cuentan toda la historia de Benito Juárez. Y acá están Benito Juárez y su mujer. En fragmentos de lo que fue su casa. Y aquí voy en los jardines, los exteriores del palacio. Aproximo a la zona donde están los murales de Diego Rivera. Así que eso vamos a ir a ver ahora. Bueno, el día que vine para acá se me acabó la memoria de la cámara. Así que con la magia de YouTube y de la edición digital haremos cuenta que es el mismo día y continuaremos con el video. Me aproximo al lugar donde está el mural. No olvidemos que en este mural encontramos elementos de la conquista, de la revolución y de la independencia. Todo obviamente desde una postura marxista que fue la ideología de Diego Rivera. Impresionante. Esto obviamente tiene que haber tomado mucho tiempo de trabajo. Y además uno ve muchísimas imágenes de personajes históricos, presidentes. Ah, por ahí Emiliano Zapata. Y muchas imágenes también como de lo que les decía. La conquista, la independencia, etc. Bueno, y desde acá, del Palacio Nacional, terminamos este video. Recuerda suscribirte. Dale like si te gustó. Aprecia el trabajo que vine otro día a terminar de ir. Y nos vemos en un próximo video, en un próximo destino. Chao.